Hoy os traemos de nuevo un unboxing de un TV Box, esta vez con sistema operativo Android. En este caso pues tenemos un TV Box Low Cost, es un U-Box S805 que nos envía la tienda Cool y Cool. Y bueno, es un pequeño TV Box de bajo coste, como acostumbran a ser los que vienen con este shock. Bueno, abriremos. Bueno, ya ves, un pequeño equipo, un tamaño muy manejable y muy ligero. Como veis, tiene unos agujeros de refrigeración en su parte inferior. Y aquí podemos comprobar todas las conexiones que tiene. Como podéis ver, tiene un lector de tarjeta microSD, puerto USB 2.0 OTG y aquí un par de puertos USB 2.0. Vemos que aquí en esta, que es la parte trasera, digamos, nos trae el conector de alimentación, el puerto AV, donde tendremos, podemos sacar audio y vídeo, conector RJ45, un conector de red de 10-100, puerto HDMI 1.4 y después un puerto de salida de audio digital, un SPDI-C. ¿Vale? Es un TV Box de tamaño pequeño y que lleva el shock S805 de Anlogic, con 1 GB de RAM y 8 GB de memoria de almacenamiento. Veamos ahora los accesorios. Tenemos un cable USB 2.0 OTG. Pues el típico mando a distancia, por infrarrojos. Funciona, pues, con un par de pilas AAA. Típico mando, que hemos visto ya en diversos equipos. Después tenemos también un alimentador de 5 voltios, 2 amperios. En este caso, nos trae cabija americana. Tendremos que ponerle un adaptador. Aquí viene, en una bolsita, pues un cable HDMI, para conectar a nuestra televisión o monitor. Y, por último, un pequeño papelito con cuatro instrucciones. Están en inglés, pero bueno, no tiene mucha utilidad. Y esto es todo. En breve, pues tendréis la review, como siempre, en androidpc.es. ¡Suscríbete al canal!